Mira el otro de atrás, haciendo una escultura chiquitita, ¿la viste? Esto es que es talento, esto es el verdadero talento Mira, tira, tira para atrás, tira un poquito para atrás Y mira al sacadísimo de atrás ¡Lamo! ¡Oh! Algo chiquito Algo, algo, eh, pequeñito Bromita Regalito, regalito Regalito, regalito ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué, tío? Que me los imagino Tipo, que acaban las figuras Tiene un mini fallo y dicen ¡Más acá! Y lo estampan en el suelo Y lo revientan ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tiraron al fogón! ¡Lo tiraron al fogón!